This is your radio station, 305 FM, this is the new hit, DOLA LATINO No me para ni mirar, tu magia te siento, me dice que ella es una hita especial Yo quiero tenerla, para conocerla antes que solo bailar Será capaz de alterar mis sentidos, en realidad no te va a estar conmigo Será capaz de alterar mis sentidos, en realidad no te va a estar conmigo Nos vamos con calma, si nos provocamos, quizás en mi cama los dos terminamos Hoy ya acabamos lo que ya empezamos, se termina el juego aunque no queramos Yo no sé si tú piensas en mí, pero yo siempre pienso en ti Salve en cambio de opinión, lady, y ve ¿A qué ahora qué voy a hacer? Si siento que provoco tu cuerpo Yo muero bien lento y no puedo ¿De qué voy a hacer? Te trato de sacar de mi mente Y no corro con suerte en tu juego Será capaz de alterar mis sentidos, en realidad no te va a estar conmigo Será capaz de alterar mis sentidos, en realidad no te va a estar conmigo Esta noche no se acaba porque nadie me compara, dile mame que yo sé que me loca Es que te compro ropa clara, diseñada de pesada, cuando nos vamos desde acá por Europa Dime yo, que vamos a hacer, dime yo, que vamos a hacer, dime yo, que vamos a hacer Para terminar, la magia que siento, me dice que ella es una chica especial Yo quiero tenerla, para conocerla antes que te voy a hacer Si va a llamar, te aterar mis sentidos, en realidad no te va a estar conmigo Será capaz de alterar mis sentidos, en realidad no te va a estar conmigo ¡Qué ritmo! ¡Qué ritmo! Tranquilo, mi bro, lo que viene ya es en el viaje Me gustó lo que viene y me sabe, cantando en el mundo sé Ven, ven rica, tú estás sexy, comiendo pura y sexy Si te gusta suave, tómalo, brazo